Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de intoxicación en la sangre. Ver el porqué, cómo resolverlo, qué es lo que puede causar, tener intoxicación en la sangre. Bueno, antecedentes entonces. Primero, la sangre, ¿qué cosa es? Es un líquido nutritivo de color rojo. Tanto más vivo es ese rojo, cuanto más oxigenada o arterial es ese tipo de sangre que está circulando por los vasos. Esto lo hace a impulsos de las contracciones del corazón y está formada la sangre por un 45% de elementos formes o células. Y un 55% de plasma. ¿Cuáles son los elementos formes? Pues son los glóbulos rojos. También se les llama hematíes o eritrocitos. Están constituidos por pequeños discos bicóncavos. Están desprovistos de núcleo. Son muy elásticos. Para tener una idea, el diámetro aproximado es de 7 u 8 milésimas de milímetro. O sea, son subvisibles. Cuando se ven de cara y aislados, ofrecen un color amarillo verdoso. Ya cuando se ven de perfil y agrupados, así como paquetes de monedas, dan a la sangre su característico color rojo. Esto se debe a un pigmento ferroso que contienen, que conocemos con el nombre de hemoglobina. Es la hemoglobina la que da esta coloración roja, ¿no? Por su parte, la hemoglobina es una sustancia capaz de combinarse de una forma inestable, tanto con el oxígeno que toma del aire y lleva todas las células del organismo, como también puede combinarse con el anídido carbónico, o sea, el gas de desecho. Este lo recoge de las mismas células y, bueno, se libera con la llegada de la sangre a los pulmones. Cuando se está respirando, ahí se hace el intercambio gaseoso de ese gas viciado por oxígeno. Y, pues, el oxígeno es llevado, pues, porque es transportado por los glóbulos rojos cuando se impregna la hemoglobina para todas las células. Así, pues, puede decirse que los glóbulos rojos, o que también se le llaman hematíes, son el vehículo que hace posible la llegada de oxígeno hasta el último rincón de nuestro organismo. Ese es por un lado. Vamos a platicar de los glóbulos blancos, o también se les llama leucocitos. Estos son elementos que no son específicos de la sangre, pues, también los encontramos en la linfa. Su número, damos una idea, de 6 a 8 mil por milímetro cuadrado. También son subvisibles. Los glóbulos blancos, pueden desplazarse por sí mismos y atravesar las paredes de los vasos sanguíneos. Esta es la razón por la que llegan a zonas infectadas o zonas inflamadas, llegan pronto, ¿no? Cortan vuelta, decimos. Atraviesan por los capilares. Llegan pronto. Y ahí, pues, engloban o digieren los microbios. Y bueno, ellos se dividen también en linfocitos, que leucocitos mononucleares, o leucocitos policelulares. En fin, tienen su propia división. Bien, es importante entonces que la sangre se purifique de manera natural. Esto es a través del propio sistema de limpieza de nuestro organismo. Esto nos ayuda a combatir infecciones por bacterias, por virus o por hongos. De una manera muy eficaz, ¿eh? Sangre purificada. Significa que el sistema de limpieza de nuestro organismo está funcionando a la perfección. Ahora, los dos. Esto es importante para hacer nuestra fórmula. Los dos principales órganos implicados en la limpieza de toxinas y contaminantes de la sangre son, anotamos, ¿no? El hígado y los riñones. Son los principales. Son los que nos ayudan a limpiar la sangre de manera natural. El hígado también tiene otras funciones, por ejemplo, a ayudar a descomponer los alimentos para que obtengamos los nutrientes adecuados, ¿no? De forma asimilable. También desintoxica, ¿no? Elimina sustancias nocivas de la sangre. Ya después, se vacían en la orina o se liberan en el intestino, o sea, salen del cuerpo. Ese es el hígado. Ahora, los riñones. Bueno, es que hígado y riñones son los más importantes en la depuración orgánica, la depuración de la sangre. Los riñones también juegan un papel importante en la limpieza de la sangre de toxinas dañinas. Porque los riñones previenen una acumulación de residuos, o sea, no lo permiten. Filtran los productos de desecho y ayudan a desintoxicar y purificar la sangre. Muy importante, ¿no? Entonces decimos que los dos riñones son los órganos secretores de la orina. Sí, pero ya con ese contenido de lo que está limpiándose, ¿no? Filtrándose a través de la orina, pues ya sale ahí todo aquello que fue desechado por los dos riñones. Bueno, para tenerlo presente, ¿no? Recordando, los riñones están situados, están en el abdomen, están debajo del diafragma. Y simétricamente respecto a la región lumbar, o sea, hacia atrás, ¿verdad? En la columna vertebral. Tienen forma de frijol. Mide más o menos unos 12 centímetros de longitud, o sea, del arco. Y siete de anchura. Su borde interno, como tiene forma de frijol, su borde interno es cóncavo. Ahí penetran la arteria y las venas renales para su funcionalidad. Los nervios también. De ahí parten, o ahí llegan, que son los que regulan la filtración renal. Y de ahí también salen los conductos colectores, los que llaman oréteres. Son conductos colectores. Bueno. Algunas sustancias presentes en el plasma, pues no se van a encontrar en la orina de los individuos sanos. El riñón realiza un papel de selección. O sea, con respecto a determinadas sustancias específicamente sanguíneas. Otros productos, pues va a desecharlos. Entonces el riñón que hace, filtra y concentra. ¿Qué es lo que, pues digamos, intoxica la sangre? Pues puede ser un régimen alimenticio equivocado. Que no comamos con orden productos sanos. Puede ser tener estreñimiento también. Comer en exceso. Incluir en la misma comida una combinación de alimentos que causan fermentación. Alimentos desvitalizados, o sea, ya sin fuerza. Todo eso es causante de la intoxicación de la sangre. Los alimentos que, cosa contraria, van a mantener la sangre pura. Se encuentran en muchos alimentos y en plantas. Ahí encontramos. Los depuradores sanguíneos. Vamos a utilizar hoy, en nuestra formulación, depuradores sanguíneos. O sea, limpiadores y enriquecedores de sangre. Es lo que significa. Porque podemos aumentar el número de componentes sanguíneos que estamos necesitando cuando tenemos anemia. Alguna debilidad. Alguna escasez de componentes. O sea, porque la persona no absorbe o porque la persona pierde, ¿no?, componentes cuando tiene hemorragias. Entonces, a través de depuradores sanguíneos. Son plantas, son acciones terapéuticas. Vamos a recuperar componentes sanguíneos. Vamos a eliminar toxinas. Y bueno, ¿qué es lo que habrá que hacer? Participando nosotros. Buscar que la alimentación sea sana. Evitar el estreñimiento. El comer en exceso. En fin. Nutrirnos, ¿no? También hay que tomar en consideración. Otras causas, no solo son esas. De que nuestra sangre esté, digamos, impura. Tiene que ver con la respiración. Pues sí, estamos respirando mucha contaminación. Es una respiración impropia. Una ventilación pobre. A veces tiene que ver también con las habitaciones que no están debidamente ventiladas. O no hacemos ejercicio. No vitalizamos nuestro cuerpo. Incluso, a menudo, se intoxican hasta los músculos. No solamente la sangre. Eso hace que la persona se sienta muy cansada, muy agotada. Desvitalizada. Desvitalizada. Sí. Se van acumulando los materiales de desecho. Mínimo hay que hacer ejercicio, ¿no? También es importante beber agua. Adecuada, ¿no? Purificado de manantial. Hay que evitar estar tomando bebidas alcohólicas, bebidas gaseosas, bebidas estimulantes. Todo eso. Pues hacen que nuestra sangre se intoxique, ¿no? Se impura. Bueno, por ejemplo, el cerebro. A veces no lo consideramos, pero esto hay que tomarlo en cuenta. Está compuesto de un 70% de agua. Entonces, cuando consumimos, digamos, bebidas perniciosas, muchas de las cuales son estimulantes, pues igual la sangre se vuelve impura. Afecta a la mente. Sí. No hay claridad del pensamiento. Hay olvidos. Se dificulta el aprendizaje. Sí. Se desubica uno. Ando uno, decimos, atarantado. También las emociones, ¿eh? Perjudican mucho a la sangre. Emociones negativas, claro. No solamente, pues, nos afectan en el aspecto social, laboral, escolar o familiar. Sino que también nos afecta, pues, en la salud, porque intoxicamos la sangre con emociones tales como, son negativas, ¿no? La angustia, el temor, la ira, la infelicidad, el odio. Intoxicamos la sangre. Envenenamos la sangre. Así, pues, si no se eliminan las impurezas y agregamos más, pues, sí va a afectar nuestro comportamiento también, nuestra lucidez, ¿no? Aparte de la salud, ya vimos. Aparte, por ejemplo, esa condición estancada de la piel. Esa es otra causa de sangre intoxicada. La sangre debe de estar en la parte feriférica del cuerpo, pero no sea congestionada en el interior. Entonces, se recargan los diversos órganos. Por último, se produce congestión y diversas enfermedades. Por lo mismo de que tenemos congestionados el hígado, los riñones, los pulmones, la vesícula biliar. Veamos los síntomas. Cuando esto ya hay que prestar atención, hay que ir descartando. Para empezar, en la piel aparecen granos. O forúnculos. O manchas o decoloración en la piel. Ictericia, se ve amarillenta, ¿no? Luego tenemos dolor de cabeza. Aparecen prontamente arrugas. O sea, aspecto de vejez cuando se es más joven de lo que aparentamos. Vienen los astornos mentales, la nerviosidad. La persona, pues, es muy irritable, se enoja fácilmente. Se nota porque frunce el ceño. En lugar de estar sonriendo. Intuimos que tiene malos pensamientos. Y esta persona, pues, debería de pensar bien, ¿no? Acerca de todos. A veces vemos oscuridad en donde hay luz. Aparecen prontamente las canas. La pérdida del cabello. La pérdida de la visión no vemos bien. Incluso pérdida del sentido del oído también nos afecta el oído. Las articulaciones se van endureciendo. Hay dolores. A veces en todo el cuerpo. Refiere la gente. Bueno, todos estos síntomas que acabo de mencionar se desvanecen en gran medida, o sea, muchos de ellos, cuando el torrente sanguíneo es purificado. Entonces, es un punto muy importante, ¿no? La depuración sanguínea en un tratamiento que sea efectivo, que dé resultado. Entonces, lo primero que hay que hacer para purificar el torrente sanguíneo, pues, es eliminar todos los artículos perjudiciales o elementos perjudiciales. Sobre todo en la alimentación, en lo que bebemos. Eliminar algunos productos. Sabemos que las harinas, azúcar, bueno, y como se encuentra disfrazada en pastelitos, en galletas, en panes. O en refrescos, ¿no? Demasiada cantidad de azúcar. Aceites y grasas también. Hay que reducir el consumo para empezar a limpiar la sangre que está intoxicada. Hay que beber suficiente agua fresca y pura. Purificado de manantial, claro. Ejercicio. Dormir bien, ¿no? Dormir a gusto, descansar. Esto lo vamos a lograr exactamente con un buen tratamiento. Un tratamiento con plantas. Ahí están los elementos de limpieza, de depuración, decimos, ¿no? Que van a agregar componentes sanguíneos que se han perdido o que no han estado presentes. Y de esta manera, pues, enriquecemos sangre, decimos, ¿no? Y de esta manera purificamos. Sacamos toxinas, sedimentos. Todo lo estorboso, ¿no? Para que la sangre fluya adecuadamente, ¿no? De manera, pues, nutritiva y oxigenadora, que es el papel que tiene, ¿no? Y hay que acarrear todos los elementos de desecho directamente al exterior, ¿no? Para que no estén ahí estorbando, afectando, envenenando. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, estamos platicando, entonces, de qué plantas utilizar que tenga acciones terapéuticas suficientes para combatir, pues, esta impureza sanguínea, ¿no? Sangre intoxicada. Tenemos que resolver. Sobre todo, convertirla en sangre limpia, ¿no? Con suficientes componentes. Para que la persona se sienta más a gusto, más sana, eso es obvio. Lo que sí es importante es que también se sienta ligera, ¿no? Fresca. Sea bien oxigenada. Bueno, pues, para esto, algunas plantas que pueden funcionar adecuadamente, pues, destacan el NIM. El NIM es una planta que definitivamente tiene cualidades extraordinarias. Históricamente, ¿no? Que a través de muchísimos siglos se ha utilizado para ayudar al cuerpo, claro, a combatir enfermedades crónicas, también temporales. Los científicos modernos continúan encontrando más aplicaciones medicinales. Han hallado compuestos muy interesantes en la semilla, en la corteza, en las hojas. Vamos a platicar, entonces, de las hojas. Pues, se ha comprobado que es antiséptico. O sea, la función principal es que elimina virus, bacterias, hongos. Así mismo, cuando la persona está muy intoxicada, pues, le da fiebre. Se inflama. Entonces, utilizamos NIM porque, precisamente, tiene la cualidad antitérmica. O sea, si alguien tiene fiebre, para evitar que se dispare demasiado, se eleve con exageración, pues, tiene esa cualidad diafolética. O sea, abre los polos de la piel para que se ventile el cuerpo y no se eleve mucho la temperatura. La persona inflamada, hay infección, entonces, hay inflamación. La combate, claro, desactiva la infección y, entonces, posteriormente, por sí misma, la inflamación cede. Atiende muy bien para destruir virus y hongos. Entonces, es efectivo el NIM. Se ha demostrado en un buen número de veces. Hay interesantes aplicaciones, ¿no? O sea, es muy vasta la aplicación que podemos nosotros atribuir al NIM. Por ejemplo, es estimulante del sistema inmunológico. Esto ayuda a que nos defendamos mejor contra los padecimientos, contra los virus, contra los gérmenes, contra lo que sea, ¿no? El cuerpo defiende. Se ve con suficiente fortaleza para rechazar todo aquello que le hace daño. O sea, que el NIM es un potente purificador de la sangre. Muy desintoxicante. Incluso hasta la piel, ¿no? Cuando tenemos algún problema, alguna llaga, alguna úlcera, actúa como astringente. O sea, promueve también la cicatrización. Entonces, tiene esa cualidad dual que se llama estíptica. Es muy importante, ¿no? Que no solamente vaya cicatrizando, sino que también quite la infección y que al mismo tiempo vaya astringiendo. O sea, vaya reduciendo. Haciendo cada vez más chica la úlcera, la yaja. Haciéndola como un encogimiento. Esa es la propiedad astringente. Y decíamos que estimula el sistema inmunológico. Eso es para ayudarnos a combatir las infecciones. Y sobre todo, importante en este caso, ¿no? Que estamos tratando. Buscando encontrar la salud a través de purificar la sangre. Generalmente, lo que se hace, ¿no? Es congestionar. Si todas las acciones terapéuticas, pues, dijéramos, de todas quiero hacer una. La principal. O una enfermedad. De todas hacer una. Pues, atenderíamos la congestión. O sea, depuraríamos. Y con esto logramos atender cualquier padecimiento. Y así se suman todas las acciones terapéuticas por sí mismas. Porque las reemplaza, ¿qué? El sistema inmune. Cuando no es así, pues, tenemos que ir haciendo fórmulas. Vaya atacando punto por punto y lograr éxito en resolver algún padecimiento. En este caso, pues, hay que limpiar bien la sangre, purificarla, quitarle lo sucio. Bien, de eso se trata. Está con nosotros Gregorio que nos platique más acerca de esta planta extraordinaria. El NIM. Adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro que sí, maestro. Vamos a platicar del NIM. El cual, pues, es un árbol de uso muy antiguo. Incluso se calcula porque se han encontrado hojas en yacimientos arqueológicos de hace más de 4.500 años. De hecho, forma parte de la medicina más antigua del mundo, que es la Ayurveda. Además, es una medicina india y, bueno, se considera que el NIM como el árbol de los mil usos. Entonces, de verdad que se considera un árbol sagrado, un árbol muy importante y sus hojas con muchas cualidades medicinales. Por ejemplo, la medicina ayurveda se utiliza sobre todo como planta antidiabética para personas que tienen muy alta la glucosa, inflamación en el cuerpo, problemas de vista, también personas que tienen mucha dificultad para, de alguna manera, regular la glucosa que hay en la sangre, mala alimentación. Bueno, se dice que el NIM es de las plantas con los más altos poderes desintoxicantes y purificantes de la sangre. Por eso, vamos a recomendar hacer uso del NIM como té, porque tiene muchas propiedades. Por ejemplo, va a ayudar a combatir casos de alergias. Por ejemplo, personas que con los cambios estacionales o con los cambios de clima, pues sufren de congestión nasal, sufren también de estornudos, de irritación en la garganta, comezón en la nariz, escozón en los ojos. Todo este tipo de síntomas se combaten bastante bien con el TNIM. Tiene propiedades también antisépticas, principalmente podemos destacar su uso antiviral en el pasado. Bueno, se utilizó para tratar, por ejemplo, la viruela, el sarampión, porque tiene las propiedades indicadas, por ejemplo, para combatir la fiebre, para combatir problemas de piel, como puede ser el sarpullido, el enrojecimiento. Incluso en la piel también sirve para tratar heridas abiertas, incluso también, por ejemplo, úlceras sangrantes, hemorroides. Pero, sin embargo, su poder antiviral se ha utilizado también en tratamientos para combatir el VIH y con buenos resultados. Esta planta combate no solamente los virus, sino que también ayuda a incrementar la actividad del sistema inmunológico, pero se considera al TNIM como un modulador de la actividad del sistema inmunológico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que usted puede utilizar el TNIM para combatir enfermedades que se consideran autoinmunes, por ejemplo, el luposeditomatoso, artritis reumatoide, enfermedades en las que el sistema inmunológico se encuentra fuera de balance y entonces, bueno, pues se presentan otras cuestiones en la salud que se van a ver mermadas por esta actividad del sistema inmunológico y bueno, pues también podemos utilizar el TNIM como una planta antioxidante. Previene el envejecimiento, hidrata la piel, ayuda a combatir cualquier problema que tenga que ver con el desgaste, nos va a ayudar también a producir una mayor cantidad de proteínas, que son los interferones, los cuales nos van a proteger de los virus. Estos interferones no solamente sirven para proteger el cuerpo de los patógenos que contaminan, sino que también nos va a ayudar a combatir los tumores, por ejemplo, el cáncer, las células malignas. Entonces, podemos utilizar el TNIM para que nos ayude a purificar, a fortalecer nuestro cuerpo y también nos va a ayudar sobre todo con su actividad antihelmíntica, que esto quiere decir que ayuda a combatir, pues, los parásitos, sobre todo los parásitos intestinales que causan malestar estomacal, diarrea, incluso inflamación de los intestinos, malestar, gases. Tiene propiedades también antifúngicas. ¿Qué quiere decir esto? Que también va a combatir hongos. Se utiliza, por ejemplo, para la tiña inguinal. Se utiliza también para los hongos en las uñas de manera atópica, para la candidiasis. Entonces, tiene un alto poder antiséptico. Se utiliza tanto para combatir bacterias, hongos y virus. Fortalece el sistema inmunológico. Modula también el sistema inmunológico. Y, bueno, pues, podemos aprovechar todas esas propiedades del NIM con el T. Adelante, Rodrigo. Bien, procedemos a hacer una aclaración, ¿no? Está pidiendo a nuestro público. Es acerca de cómo se escribe la palabra NIM. Bueno, es el nombre de una planta, ya lo explicó Gregorio, de la medicina Ayurveda, que tiene 5.000 años, ¿no? Esa medicina es de raíces muy profundas. Bueno, allá en la India, pues, le dicen como sinónimo, NIMBO DE LA INTIO. Entonces, NIMBO DE LA INDIA o MANGOSTA DE LA INDIA, es un nombre científico. Hoy decimos nombre binominal o binomial. Asadirashita Índica. Así lo podemos encontrar en todos los textos. Pero, pues, conocido como NIM. ¿Cómo se escribe, no? Se pronuncia NIM, pero se escribe NEM con doble E. O sea, es una N, N de negrito, dos E de estaca, una M de mano. NIM, en lugar de la I, escribimos doble E. Y ya nos queda bien. Entonces, como son plantas extranjeras, pues, igual, ¿no? Se escriben de una manera y se pronuncian de otra. No importa. Pero sí, hacemos la aclaración pertinente. Porque allá, aquí en Latinoamérica y en Estados Unidos, se llama NIM, se escribe NEM. Pero en la India se llama NIMBO DE LA INDIA. Yo creo que por eso es más sencillo y más reconocido como NIM, como una abreviatura. Conclusión. Se pronuncia NIM y se escribe NEM con doble E. Bien. Vamos al corte y regresamos. Si usted nos solicita una fórmula, con gusto la elaboramos. Nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico a donde enviarla una vez elaborada. Una vez terminada la fórmula, mandársela rápido para que usted también pueda iniciar su tratamiento prontamente. Bien. Nuestra página, para que la visite, es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx. Le menciono de nuevo. También puede comunicarse a través de las plataformas sociales de internet. Puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel, o por Facebook, el ángel de tu salud de México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. En Villa Nicolás Romero, Estado de México. Calle Niños Héroes y Número. Entre la avenida 16 de septiembre y cerrada de Niños Héroes. Menciono de nuevo, Calle Niños Héroes y Número. Entre la avenida 16 de septiembre y cerrada de Niños Héroes. Para mayor referencia acerca de Termes frente a los muebles rústicos, Colonia Hidargo, en Villa Nicolás Romero, Estado de México. Le doy el teléfono para que se comunique. 55 16 60 01 19. 55 16 60 01 19. En Ecatepec, Estado de México. Avenida Vía Morelos, número 46, en San Cristóbal, Ecatepec. Frente al Laboratorio de Salud Digna y Estación del Mexibus, Estación San Cristóbal, Ecatepec. En el Estado de México, entonces, el teléfono, tomamos nota. 55 57 70 68 40. 55 57 70 68 40. La atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde. Texcoco, Texcoco, Estado de México. Tienda autorizada Nicolás Bravo 214, primer piso, Colonia Centro. Entre Fray Pedro de Gante y Landro Valle y a una cuadra de la Catedral, en Texcoco, Estado de México, frente a Coppel. Teléfono 59 56 88 67 76. 59 56 88 67 76. En la Villa, Ciudad de México. Tienda autorizada en calle Garrido, número 203, entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego. A una cuadra de la Basílica. A una cuadra de la estación de Metrobús, Estación Garrido. Y a una cuadra de la estación del Metro, Estación Villa Basílica. Anotamos el número telefónico para más informes. 55 15 49 00 61. 55 15 49 00 61. Tienda en la Ciudad de México, en el Centro Histórico del Pasaje Catedral. Ubicado en República de Guatemala, número 10. Interior 122, primer piso, subiendo junto al elevador. Centro Histórico de Ciudad de México, atrás de la Catedral. Anotamos el número telefónico 55 21 27 85 44. 55 21 27 85 44. En Charco, Estado de México. Tienda autorizada. En la avenida Coctemo, número 36, entre calle Rivaparacio y calle Palma. Frente al Banco HSBC. En Charco de Díaz Covarrubias, Estado de México. El teléfono, anotamos. 55 59 82 73 72. 55 59 82 73 72. Ahora en Naucalpan, Estado de México. Avenida Gustavo Bas, número 4A, con la San Bartolo, Naucalpan. Eso es en el Estado de México, menciono de nuevo. Avenida Gustavo Bas, número 4, guión A. En San Bartolo, Naucalpan. El establecimiento se encuentra ubicado frente al Salón de Eventos Flamingos. Anoten el teléfono. 55 53 57 24 74. 55 53 57 24 74. Bien, son los patrocinadores. Vamos a elaborar ahora, pues, nuestra fórmula. Fórmula del día. Atendiendo principalmente la impureza sanguínea, ¿no? Entonces, la fórmula es para resolver, evitar, atender intoxicación en la sangre. Bueno, algunos signos, cuando esto sucede, de que tenemos intoxicada la sangre, pues, son granos, forúnculos, manchas o decoloración en la piel. Ictericia, cuando está amarillenta. Puede haber dolor de cabeza. Arrugas, ¿no? Aspecto de vejez cuando, pues, todavía se es joven. Trastornos mentales, como nerviosidad, enojarse fácilmente. La persona afronta el ceño cuando debe estar sonriendo, ¿no? O malos pensamientos también tiene la persona, cuando debe ser contrario, ¿no? También ver la oscuridad donde hay luz. Canas, también aparecen canas. Se pierde el cabello. También la vista. El sentido del oído. Las articulaciones están endurecidas, están trabadas. Hay dolores en diversas partes del cuerpo. Todo esto es por intoxicación sanguínea. Ya vimos que si atendemos esto, muchas de esas condiciones van a ser eliminadas. ¿Sí? Como consecuencia. Bueno, notamos entonces las plantas. Utilizamos NIM. Se escribe en M con doble E. Cardosanto. Arándano rojo. Cena hojas. Cachanes raíz. Azumate de Puebla. Nuevamente. NIM. Cardosanto. Arándano rojo. Cena hojas. Cachanes raíz. Azumate de Puebla. Ahora, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. De la mezcla, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Es suficiente. Antes de cada alimento. Ahora, la fórmula con suplementos. Nosotros anotamos. Glicina con calcio de coral. Isoleucina con jantiax. Shitake. Aceites de tiburón, salmón y vitamina E. Menciono de nuevo. Glicina con calcio de coral. Isoleucina con jantiax. Shitake. Aceites de tiburón, salmón y vitamina E. Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Ahora, el suplemento adicional. Este es como coayuvante de la fórmula. Bien, se puede tomar solo para fortalecer el sistema inmune. En este caso, también para fortalecer los riñones, el hígado, los pulmones, los órganos de excreción. Para que las funciones se reactiven y, pues, se depure, se limpia la sangre, se enriquezca también. ¿Qué vamos a utilizar? Elixir, que contiene orégano, jengibre, hierbabuano y romero. Todo eso lleva orégano, jengibre, hierbabuano y romero. La clave es 18-26. Clave 18-26. Lleva orégano, jengibre, hierbabuena y romero. Se toma un vasito de dosificador al levantarse y otro vasito de dosificador antes de acostarse. O sea, dos veces al día. Un vasito de dosificador al levantarse. Otro más. Otro vasito de dosificador antes de acostarse diariamente. Ese es lo que vamos a ocupar para atender sabiamente este tipo de problemas. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos con, pues, atender a las personas que me llaman vía telefónica. Entonces, lo vamos a hacer. Iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor Benralón. A la orden, ¿con quién hablo? Salud Solís Beltrán. Señor Solís, adelante, le escucho. Mire, doctor, yo mido 1.62 de estatura. Sí. Y peso 61 kilos. Sí. Y tengo una edad de 80 años. Sí, adelante, le escucho. Sí, mire, doctor, este, según mi doctora, me dice que yo tengo una fuerte alergia. No sé si sea. Alergia, sí. Sí. Entonces, este, porque ya me hice un tratamiento de amiguitas y todos esos detalles. Sí. Entonces, este, siento en mis ojos, en mis ojos, siento cuando me son en mis ojos, en mi nariz, en mi garganta, siento así como, en mi garganta la siente así como que se me, como, a veces me juego como ronco. Entiendo, sí. Sí. Y, entonces, en mi ojo izquierdo, a veces, este, siento como una telita ahí como que me molesta para ver el ojo izquierdo. Ah, sí, ¿qué más? Sí, escurrimiento nasal constante, doctor, constante. Sí. Y mi, la salida de mi, la garganta de, me siento así como muy baboso mi, el moco de mi garganta y de mi, y de mi nariz. Sí. Sí. Bueno, pues vamos a atender, entonces, eso. Mi estómago se me inflama, se me inflama a veces con ciertos alimentos que como. Sí. Ah, sí, como cierta alergia, tiene razón. Me dan como retortijones en el vientre, a veces. Bueno. Sí. Sí, de acuerdo. De gases y excremento muy fétidos, muy, son muy fétidos, doctor. Bueno, también es importante ese dato. Bien, hago la fórmula, no se preocupe. Bien, utilizamos lo siguiente. Utilizamos telacandón. Vamos a utilizar sombra de toro. Copalchiblanco. Zabal. Calahuate también. Cabezona de río. Entonces fue lo siguiente. Anotamos. Telacandón. Sombra de toro. Copalchiblanco. Zabal. Calahuate. Cabezona de río. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Ahora vamos a elaborar la formulación con suplementos. Empezamos utilizando alba jaque. Entonces, utilizamos chicalote. Jalea real liofilizada con vitamina B1. Y utilizamos levadura de cerveza. Fue lo siguiente entonces, alba jaque. Chicalote. Jalea real liofilizada con vitamina B1. Levadura de cerveza. Bien, una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderlo. Bien, continuamos. Atendemos a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con María. María, adelante. Te escucho. Ay, mire, doctor, qué gusto. Me da escucharlo. Yo lo escucho todo. Igual a mí. Me da gusto, claro. Ay, sí. Una bendición de usted. Y tengo mucha... Fue en usted que me va a ayudar con eso. Ah, no. En eso estoy ya. Ya estoy ayudándote. Soy hipertensa y me da mucho miedo. Cuando oigo a sus sorpresas, pues me fumo muy mal. Sí. Nervio. Pues ya estuve corta con el psiquiatra. Y me andaba tratándote por animales. Y pues que me salió entamueva y tolística. Amivas. Sí, amivas. ¿Qué más? Y luego me daba picazona mal. Ahorita pues ya no lo traigo, ¿no? Sí. Ese día me dio mal de origen. Y al lado izquierdo en la mañana como que me grunge. Y al rato ando como con gastritis. Y se da de los mismos nervios, o no sé. Sí, es un estado nervioso. Sí. Y un día me asustí. Un día fui al baño y que me limpie así con sangre. Con poquita sangre. No creas que mucha ni que me sale todos los días. Sí. ¿Qué más? Y al lado izquierdo tengo como un nódulo. Y al otro lado me siento ya como un bordito arriba en la cintura. Ajá. ¿Qué más? Al lado izquierdo tengo el nódulo y al otro lado derecha pues me siento como un bordito ya también. Y luego tengo muchas venidas en las piernas, arañitas, azules, tengo las cordas. ¿Qué edad tienes? Tengo 65 años y me duele el arco del pie derecho. También en el arco del pie. Las uñas. ¿Cuántos kilos pesas? Peso 80, 79. 80. ¿Y tu estatura? Un a 54. Ah, bueno. ¿Qué más? Ando con un sabor de boca como agarroso como si me hubiera tenido un plátano verde así. Ajá. Sí. Bueno. Está bien, te hago tu fórmula, no te mortifiques. Más bien pues son muchos nervios. Pero sí se pueden atender. Vamos a resolver para que todo lo demás se corrija. Entonces hacemos la fórmula. Lleva lo siguiente. Yolosóchil. Utilizamos también vergonzosa. Acahual. Chuca. Aile. También de una vez. Aprovechamos. Cordobán. Bueno, fue lo siguiente. Fueyolosóchil. Vergonzosa. Acahual. Chuca. Aile. Cordobán. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Tómalo antes de cada alimento. Ahora vamos a utilizar suplementos. Utilizamos cardorrojo. Jurema. Espino blanco. Necesitamos otra más. Pensamiento. Se llama la planta. Entonces fue lo siguiente. Cardorrojo. Jurema. Espino blanco. Pensamiento. De estas cápsulas, una de cada una. Se toman antes de cada alimento. Bien. Pues estamos platicando acerca de cómo atender. Este tipo de situaciones en la cual ya tiene tiempo, ¿no? Nos bañamos diario. Correcto. Qué bien. Pero la sangre, ¿cómo es que vamos a limpiarla? ¿Cómo es que vamos a lavarla, digamos? No lo hacemos. Y todos los días la estamos intoxicando. Día a día. Con alimentos chatarra. Con refrescos. Con alcohol. Con muchas harinas. Mucha azúcar. Mucha grasa. Nuestro torrente sanguíneo realmente está muy contaminado. Imagínense entonces. Nos preguntamos. ¿Cómo puedo hacer la limpieza? Para que mi sangre cumpla con su papel. ¿Cuál es su papel? Oxigenar todas las células del organismo. Incluso mis neuronas. Una vez que está oxigenando, pues desde luego que me siento pleno. No me siento, decimos fresco, ágil, ¿no? De la mente, del cuerpo. Pero pues hay que tomar las plantas, ¿no? Anteriormente quizá no se necesitaba, pero hoy en día se necesita porque nos hemos alejado de una dieta natural. Bueno. Hay que tomarnos al tratamiento. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Gregorio Notríguez, muchas gracias por tu participación. Gracias, maestro. Hasta la próxima. Me despido con una frase de Carlos Blanco. Lo sencillo en la naturaleza supera con creces a lo complicado y artificioso. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. Gracias, maestro. Gracias. Gracias.